me encantan las historias de sirenas bueno la de los unicornios también mirad qué guapa estas sirenas estrellitas que pelo más bonito que tiene no uy yo creo que lleva un test de embarazo está embarazada y se lo está diciendo a su marido pero por favor que alegría más grande no que guapos los dos voy a ver a ver qué pasa aquí que viene como un barco pesquero está pescando sí bueno a ver a ver qué pasa por aquí madre mía no te acerques no 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 lo ha pescado lo ha pescado no no por favor un momento tan feliz y ahora va a ser el día más triste de su vida acaban de pescar a su marido y se lo lleva madre mía la pobre que se ha quedado sola estrellitas rodeada de peces hay ahí está la liona que bien van a bucear qué idea más bueno lo de venir hoy a bucear es verdad hace un día precioso has visto que todo si ya desde aquí está el agua tan transparente tan cristalina que ya desde aquí se ven un montón de peces y de corales qué cosa más bonita me un delfín de color rosa no la había visto nunca qué bonito pero si hay una sirena una sirena será posible no salida sólo en las películas se ve que no existen de verdad pero está llorando está triste nos quiere decir algo a mí uy qué es lo que saca pues me parece que es un test de embarazo que modernas las sirenas de ahora está embarazada la pobre y está sola y pues tenemos que ayudarla y qué podemos hacer por ti que tienes hambre si tiene hambre claro si está embarazada la pobre y necesitas un sitio donde descansar a ver qué se nos ocurre qué se nos ocurre cómo podemos llevarla a la ciudad sin que se note que es una sirena si no todos irían a por ello es verdad nos tenemos que disfrazar mira yo de tiburón está muy graciosa ahora mira cómo se ríe la sirena pues yo voy a ver qué encuentro por aquí tiene que ser un pescado también a ver de pulpo pero es un pulpo mira se asusta la sirena que es un pulpo extraterrestre tiene tres ojos no sé un pulpo tóxico o algo que ha comido un radiactivo vamos vamos casi se van a creer que ya está disfrazada y nadie sospechará nada vamos aquí sólo sirven pescados cangrejos lo que más te guste una mesa para tres por favor si enseguida enseguida les paso miren a ver si les gusta esta de aquí por cierto qué guapas que van con sus disfraces todavía no es carnaval no no pero falta poco y estamos probando nuestros disfraces a pues les quedan ustedes muy bien y además queda muy bien también con este restaurante bueno pues aquí hay todo lo que te gusta pulpos langostas pescado de todas clases mira qué rico mira qué brocheta que hambre tiene la pobre madre mía si se va a comer todos los platos sí que bien me da una alegría verla así de feliz pobrecita qué triste estaba pues si ya te has quedado satisfecha que yo creo que sí te vamos a llevar a un sitio súper ideal ven con nosotras así ya sé dónde mira te va a gustar mucho a que sí es una auténtica casa de sirenas te gusta el dormitorio mira qué cama más bonita las paredes aquí estarás protegida y nadie podrá hacerte daño y te podremos traer comida todos los días que te parece que se los olvidó la cuna ya está ya está asunto arreglado pobrecita estaba asustada de fío y dónde voy a poner que a mi bebé te gusta la pobre y ahora debe de echar muchísimo de menos a su marido si pudiéramos encontrarlo bueno te prometemos que lo buscaremos vale pero ahora tienes que cuidarte tú necesitas cuidados de sirena no sé yo si aquí en esta casa hay muchos ese vapor te gusta sí se está como bailando no se la ve contenta anda mira que está leyendo el libro de la sirenita y que graciosa por favor y la deja el libro que tenemos que llevar a que te den unos tratamientos que aquí no podemos eh mira esto es un centro comercial y si le ven la cola de sirena hay verdad tenemos que taparla que hacemos tienes que buscar algo la puedo tapar ya está con esta toalla así no se le ve la cola de sirena vamos a ir despacito mira que es para acá para la derecha hay un spa que te va a encantar y te va a venir muy bien para cerrar los poros de la piel los tienes un poco dilatado de tanta de tanto sol y tanta agua de mar así sienta que aquí muy bien mes aquí nosotros ponemos los pies pero tú puedes poner la cola de sirena a que está calentito el sillón de hidromasaje mola montaña que va a venir fenomenal para los dolores de espalda que siempre se tienen cuando una está embarazada y con la mascarilla madre mía así muy bien muy bien qué rápida que ha sido a mí qué susto no la han visto menos mal está mirando para los helados o no eso será que tiene un antojo no se puede dejar a ninguna embarazada con un antojo que luego dicen que le sale una mancha en la piel a los bebés y no queremos una sirena o un sireno con manchas de los pies toma disfrútalo muchísimo te he pedido el especial con sabor a algas marinas no 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 no